Desde el negocio más pequeño hasta el más grande, las bandas de extorsionadores siguen visitando a los administradores para inyectarles miedo. Si no pagan el dinero que piden, ya les dejan artefactos explosivos. Acaron dentro de una alcantarilla, de unas instalaciones eléctricas, algo así, de ahí se sacaron y se procedió a hacer el todo. Vi unos venezolanos que estaban acostados ahí. La parte aquí del centro, la mayoría han cerrado. Y a mi jefe también creo que lo quieren hacer en la situación, pero no vamos a caer realmente en la mano de estas víctimas, de estas personas realmente. Por el acento de ellos, son venezolanos en realidad. En la Sergio Toral, Montesinaí, locales en la Florida Norte, Guasmos, Garzota, Guayacanes. Y en el centro de Guayaquil, las famosas vacunas delictivas están inyectando temor. Tanto así que la gente no quiere abrir sus negocios. Complicado porque a veces uno vive con el pánico de que también uno le pueda pasar. No podemos estar seguros y la verdad que está fatal la delincuencia. Nos sentimos mal porque no podemos estar tranquilos. Usted sabe que amenazan, que nos ponen una bomba ahí. Uno no puede estar tranquilo, ya no... No habría ganas de venir a trabajar por la vida de uno de nosotros mismos. En un recorrido en todos estos puntos de la ciudad, algunos coinciden en pagarles porque no les queda otra que tener de su lado al enemigo. Otros dicen que no darán ni un centavo porque para ganarse algo no es fácil. Alex Vargas, 24 Horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!